Este es el son de la octava dimensión 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 Se hicieron ya muchos años que esta banda está sonando Con tesón y con sabor la disfruta el bailador Para la gente del mundo les dedico este son Este es el son de la octava dimensión 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 El fruto de este trabajo que con amor realizaron Superando cada día los problemas del vivir Gracias a nuestros hermanos que siempre nos dan la mano Este es el son de la octava dimensión Hoy con mucho gusto le canto yo, este es el son de la octava dimensión Este es el son de la octava dimensión Este es el son de la octava dimensión A todos los compañeros que han pasado por aquí Yo quiero darle las gracias, aunque a algunos estén lejos Aureliano, usted quiera que se encuentren, seguirán siendo amor y nuestro Este es el son de la octava dimensión Este es el son de la octava dimensión Son cincuenta Este es el son de la octava dimensión Este es el son de la octava dimensión Muchas gracias a los que esperaron Con sabor, intención, es para el bailador El fruto de este trabajo realizado Con sabor, intención, es para el bailador Para que pueda usted gozar Con sabor, intención, es para el bailador El ritmo de esta orquesta suena ya Con sabor, intención, es para el bailador Aureliano, Leonardo, Pau Muchos años, con dedicación Que ha sido duro el camino Muchos años, con dedicación Ten muchos años trabajando Muchos años, con dedicación Que nos han hecho cambiar Muchos años, con dedicación Nuestra forma de sonar Y tocar, y cantar, y bailar Pa' Guaranchar Oye Santi Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias Cali Gracias Pero que gracias Muchas gracias Gracias Cali Gracias Por habernos acogido Gracias Cali Gracias Oye este ruño querido Gracias Cali Gracias Que yo de ti Nunca me olvido Ni de aquí Ni de allá Porque la octava Le va a tocar Son 50 años De dedicación A esta banda Le celebramos con amor De descripción ¡Ey! ¡Hey! ¡Eh! Traigo mi rico son, este es mi son, de corazón, de corazón Traigo mi rico son, este es mi son, de corazón, con industria creativa Traigo mi rico son, este es mi son, de corazón, pero de qué Traigo mi rico son, este es mi son ¡Ay! Muchas gracias